Buen día, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una jornada muy especial para la Fundación Parc Científic Universitat de València. Soy Cristin Sulen, responsable de comunicación y marketing en la Fundación del Parc Científic. Es un placer recibiros a todas y a todos, como decía, en esta jornada especial, novena edición de los premios Valencia Startup, que como bien sabéis, se trata de una iniciativa de la Fundación para el impulso del emprendimiento innovador y que cuenta con el apoyo, con el respaldo de la Casa Madre, de la Universidad de Valencia y de Banco Santander. A todas las personas que os habéis presentado, que habéis presentado vuestra candidatura a estos premios, os agradecemos el interés nuevamente este año en esta novena edición por presentar vuestros proyectos y quisiera también agradecer, personalizar el agradecimiento en mis compañeros en Vicente Clemente, coordinador de la iniciativa, Fernando María Zárraga, Fernando también. Muchísimas gracias como gerente de la Fundación. A Pedro Carrasco, director del Parc Científic. A José Miguel Lorente, director de instituciones territoriales de Valencia y Murcia de Banco Santander. A Rosa María Donat, vicerectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia. A Rafa García, cara visible, director, coordinador de todo en UVMPREN, en nuestros hermanos UVMPREN de la Universidad de Valencia. Son muchas personas las implicadas año tras año, así que también hay que darles la enhorabuena a ellos también por implicarse cada año en hacer posible esta iniciativa. Y para daros la bienvenida a esta jornada, vamos a contar con unas palabras a cargo primero de Rosa María Donat, como os decía, vicerectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia. A continuación también escucharemos a José Miguel Lorente, director de instituciones territoriales de Valencia y Murcia de Banco Santander. Y también acabaremos con unas palabras a cargo de Pedro Carrasco, director del Parc Científic. Muchas gracias a todos ellos. Tenemos muchas ganas de escucharos. Y empezamos. Valencia Startup. Muchísimas gracias. Les recibimos con un fuerte aplauso. Pues buenos días. Muy buen día a todos y a todas. Es placer darles la bienvenida al acto de entrega de premios de Valencia Startup 2023. Valencia Startup es un programa de apoyo a empresas innovadoras auspiciado por la Universidad de Valencia y ejecutado por la Fundación Parc Científic de la Universidad, que cumple, como ha dicho Cristín este año, su novena edición y que se ha venido desarrollando gracias, en gran medida, fundamentalmente, gracias al apoyo del Banco de Santander. Desde 2014 y a lo largo de su trayectoria, los premios Valencia Startup han mantenido un objetivo prioritario, apoyar el comienzo o facilitar la consolidación de iniciativas empresariales innovadoras basadas en el conocimiento. Y ello lo hace acercando el Parc Científic de la Universidad de Valencia a un sector productivo con un gran potencial en nuestra sociedad. Y no hay ninguna duda de que estos premios han contribuido a impulsar la andadura inicial de iniciativas empresariales innovadoras. Desde 2014, más de 50 empresas se han podido beneficiar de un premio Valencia Startup. Se han podido beneficiar del impulso inicial asociado que tan importante resulta en los primeros estadios de una iniciativa empresarial innovadora. Yo diría que este es un programa de éxito. Y lo es, porque el Parc Científic de la Universidad de Valencia es un entorno ciertamente favorable, privilegiado, diría yo. Privilegiado para promocionar y facilitar la transferencia y la aplicación de conocimientos y de tecnologías en el que se fomenta la conexión entre el sector público, nuestra universidad, y distintos y variados ámbitos de la actividad empresarial también alojados en el Parc y que también se benefician del conjunto de servicios que ofrece la combinación Universidad de Valencia-Parc Científic. Entre las más de 50 iniciativas empresariales premiadas tenemos spin-offs de la Universidad de Valencia, entre las que se encuentran empresas de base tecnológica ahora ya consolidadas. Por ejemplo, Darwin o Epidisis, todavía alojadas en el Parc y por citar alguna de las premiadas en las primeras ediciones, pero también en tiempos más recientes empresas creadas por estudiantes, algunos de los cuales han recibido formación en emprendimiento a través de los circuitos de emprendimiento de la Universidad de Valencia, de UEMPREN, y también han sido premiadas empresas que no están directamente relacionadas con la Universidad de Valencia, pero que conocen y valoran las ventajas que el Parc puede ofrecer a una empresa innovadora. Por todo ello, me gustaría, quiero dar las gracias expresamente al Banco de Santander, gracias José Miguel, gracias Rosa, por mantener activa desde 2014 una iniciativa que sin duda ha apoyado, ha ayudado al Parc a cumplir con uno de sus fines fundacionales, la promoción de nuevas empresas innovadoras basadas en el conocimiento y la promoción del talento emprendedor en general, y a la vez ha ayudado a la Universidad de Valencia en su esfuerzo por promover y valorizar la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo y la sociedad en general. En nombre de la rectora, la profesora Mavi Mestre, quiero dar las gracias a todos los participantes en la novena convocatoria de los Premios Valencia Startup. Darles las gracias por su voluntad de acercarse a la Universidad de Valencia a través de su Parc Scientific. Quiero, en especial, darle enhorabuena a las empresas premiadas y desearles que su estancia en el Parc ayude a que su iniciativa avance y se consolide. Y espero que nos recuerden, que recuerden que tanto la Universidad de Valencia como su Parc Scientific y el Banco de Santander colaboraron con ellos en sus comienzos. Por supuesto, tengo que dar las gracias a todas aquellas personas, como ha dicho Cristin, que han hecho posible esta convocatoria. Al Parc Scientific, todo el personal que ha mencionado Cristin, por su impecable gestión, como es habitual. Al jurado de los Premios Valencia Startup, también por su tiempo y por su dedicación. Y a todos ustedes, vosotros y a vosotras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia, estimada profesora Rosa Donat, director del Parc Scientific, querido Fernando, amigo Fernando, gerente del Parc, señoras y señores, empresas y emprendedores que estáis hoy aquí. En primer lugar, yo quería empezar dando las gracias a la Universidad de Valencia por hacernos partícipes de premios tan relevantes como Valencia Startup, que hoy nos ocupa, ya en su novena edición. Y la verdad es que comentaba ahora con Pedro Carrasco que realmente desde Banco Santander y Santander Universidades para nosotros es una gran satisfacción poder estar siempre en el Parc, pero especialmente hoy en estos premios, porque somos patronos cofundadores de esta fundación, que está a punto de cumplir 15 años y la verdad es que es una gran satisfacción haber podido acompañar al Parc en muchas de las actividades que se han hecho durante estos 15 años. Esta colaboración con el Parc se enmarca dentro de la colaboración que tenemos con la Universidad de Valencia a través de un convenio de mecenazgo desde hace ya más de 25 años. Y realmente lo que hacemos a través de ese convenio de mecenazgo es canalizar gran parte de la responsabilidad social corporativa del banco que, como muchos de ustedes saben, se canaliza a través de esta ayuda a la Universidad. Gran parte de esa responsabilidad social corporativa. Entendemos que la Universidad es el motor de desarrollo más importante y nuestra forma de colaborar con la sociedad, gran parte de ella se canaliza a través de la Universidad. Por tanto, para nosotros es una gran satisfacción estar hoy aquí una vez más con el Parc y simplemente terminar agradeciendo nuevamente a la Universidad de Valencia por hacernos partícipes de actividades como esta y agradecer a todas las empresas, a todos los emprendedores que habéis participado en esta edición de los premios y especialmente a los ganadores. Siempre que me toca intervenir nunca hablo nada más que de eso, de un poco, porque es realmente lo que está en nuestro ADN, en nuestro espíritu, la colaboración con la Universidad. Pero hoy no me resisto a presentar, estando en un acto de startup, a la compañera Rosa Sánchez Malonda, que es la responsable a nivel territorial de Santander Startup, que es una unidad de negocio que lanzamos hace año y medio aproximadamente y que realmente su finalidad es apoyar a todo el ecosistema emprendedor, a todo el mundo de las startups. Evidentemente somos un banco a través de una oferta financiera, pero yo diría que mucho más potente que la oferta financiera es la oferta no financiera que Santander Startup pone a disposición de todas las startups. Pues nada, reiterar el agradecimiento a la Universidad y en especial a los ganadores de la edición de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes, a todos y a todas. Primero que nada, agradecer la presencia de Rosa y de José Miguel, que han pasado por este estrado, por sus intervenciones y, sobre todo, agradecer tanto a la Universidad de Valencia como al Banco de Santander su aportación y su impulso a estos premios UBC Startup. Es un programa de emprendimiento innovador impulsado por la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia que persigue el desarrollo de empresas innovadoras y o de base tecnológica en el entorno de la propia universidad. De nuevo, en esta edición, lo que se constata es la tendencia creciente de jóvenes iniciativas emprendedoras que cada vez apuestan más por la transferencia de conocimiento y de tecnología y que ayudan a fomentar la conexión entre el sector público y los distintos ámbitos de actividad empresarial. Como se ha señalado anteriormente, estos premios vienen a reconocer, ante todo, aplicaciones innovadoras del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Entre las empresas ganadoras podemos encontrar diversidad de disciplinas y áreas de aplicación. Me voy a permitir enunciarlas para comprobar efectivamente que tenemos un amplio abanico de iniciativas empresariales que se presentan a estos premios. Tenemos desde el metaverso y la gamificación en la educación, divulgación científica, innovación en la industria textil, inteligencia artificial aplicada a la gestión médica, energía solar aplicada a la vivienda o soluciones con sensores químicos y los marcadores aplicadas a industrias como la agroalimentaria, farmacéutica, sanitaria, etc. Asimismo, se han presentado iniciativas de inteligencia de datos para mercados de capital privado. Todo ello, el objetivo final de todas estas iniciativas va a ser o es el de mejorar el bienestar de las personas. Quiero recordar que esta iniciativa es un ejemplo de cómo se pueden orientar los esfuerzos tanto de la academia como de las empresas para propiciar el desarrollo de empresas innovadoras, haciendo especial hincapié en que el parque científico es el lugar idóneo donde desarrollar este tipo de iniciativas. Muchas gracias también a las personas que han venido en representación de las empresas, a emprendedores que se han presentado a este concurso y a todos aquellos compañeros y compañeras de la Fundación Parque Científico que son los que han gestionado el programa VLC Startup y que han llevado a cabo la organización de este evento. En nombre del Parque Científico quiero expresar mi más sincera felicitación a las empresas galardonadas y también a las que han quedado finalistas. Del mismo modo, deseo que la jornada sea aprovechosa para todas las personas asistentes que nos acompañan en la entrega de los premios VLC Startup. Muchas gracias. Como dice Pedro, ahora viene el youtuber. Primero muchas gracias a los tres, Rosa, José Miguel y Pedro por vuestras intervenciones y por darnos esa calurosa bienvenida. Nos visita por primera vez en el Parque Científico y estoy segura que no... Es la primera vez pero no será la última porque tiene muy buena impresión del Parque Científico y sobre todo de las empresas que formáis parte de este Parque Científico que está impresionado por las tan potentes iniciativas. Pues quería deciros que Juan Francisco Calero hoy no viene al Parque Científico realmente en su calidad de youtuber sino sobre todo en calidad de empresario, de emprendedor. Conocen muy bien el otro lado, donde vosotros y vosotras estáis en estos momentos, el no tener miedo a cristalizar ideas en forma de empresa, en forma de proyectos, iniciativas empresariales. Así que conocen muy bien vuestra situación y pensamos que la charla que hoy os aportamos desde Valencia Startup, desde el Parque Científico será del todo provechosa. Así que damos la bienvenida a Juan Francisco Calero con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, perdonad. Bueno, esto va a ir de menos a más, a nivel de garganta digo. Gracias, esto de las alergias es terrible. Aquí tenemos agua, muchísimas gracias. Bueno, pues lo dicho, en primer lugar a todas las autoridades del Parque, a los patrocinadores, especialmente al Banco Santander y por supuesto a todas las personas que trabajan aquí y hacen posible que exista este lugar. Muchísimas gracias por la cálida bienvenida y por darme la oportunidad de compartir con vosotros este tiempo, que espero que sea provechoso. A mí me dijeron que íbamos a tener una jornada, una charla con personal muy heterogéneo. La verdad es que he quedado impresionado con la visita que he hecho a las instalaciones porque no conocía este lugar y cómo está de lleno de empresas, que además estáis como los hoteles ahora en verano, estáis como en todas las habitaciones ocupadas o más o menos, por lo menos el nivel de ocupación de las empresas que hay en el parque es bastante alto, lo cual me sorprende y me congratula enormemente y también me asusta un poco por el nivelazo de algunas de las empresas que he visto. Y dices, ¿qué le puedo yo contar a esta gente? Entonces, precisamente por eso, porque ya calculaba que la asistencia y las personas que estáis aquí tenéis un perfil muy heterogéneo, claro, ¿qué puedo hacer yo dando una charla sobre emprendimiento y promoviendo el emprendimiento que sea valioso para todo el mundo teniendo en cuenta la disparidad de perfiles? Y pensándolo digo, bueno, pues hay una cosa que es igual para todo el mundo. Intentando encontrar ese punto, pues me doy cuenta que todos somos personas, ¿no? Empezando por ahí. Estemos donde estemos, todos somos personas. Así que esta charla va a constar, son tres partes las que va a tener esta charla. Va a haber una charla, una parte de la charla en la que vamos a hablar un poco del contexto general. No me voy a enrollar mucho porque en la segunda parte vamos a tratar más cuestiones relativas precisamente al emprendimiento desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano. Y va a haber una tercera parte en la que yo ruego, por favor, que os lancéis, me preguntéis cosas, hagamos preguntas y respuestas, me paso la vida, para los que no lo sepáis, viajando por el mundo, visitando centros tecnológicos, visitando fábricas de automóviles. Mi especialidad es la automoción, pero divulgo mucho sobre tecnología y también ciencia, modestamente como divulgador. Ya sabéis, soy experto en comunicación, maestro de muchas cosas y experto de nada. Pero bueno, tengo mucha información, digamos, cercana sobre lo que está pasando en el mundo de la tecnología, en el mundo especialmente de la automoción, que es tan importante. Y además de eso, tengo un perfil emprendedor también. Hoy venía conduciendo para acá y repasando me he dado cuenta que son cinco las empresas en las que de una manera u otra estoy colaborando como inversor, como trabajador, como ambas cosas. Y en añadido a todo eso, además, que sepáis que tengo un puesto directivo dentro de Carguau, que es una multinacional, y al mismo tiempo es una startup y una scale-up. Es decir, tengo un puesto, digamos, de manager dentro de una startup anglosajona, que es, a mis 48 años, llevo cuatro años trabajando en esta empresa, una experiencia verdaderamente rompedora a nivel mental y que a mí verdaderamente me ha hecho mucho, pues eso, abrir el horizonte y saber que existen otros mundos y que son mejores que este, ¿no? Entonces, por ahí, pues esa experiencia, esas dudas que podáis tener, esas diferencias entre la cultura anglosajona y la cultura latino-europea que tenemos nosotros, creo que también puedo aportar valor e información sobre eso. Por último, en los preámbulos, antes de arrancar, simplemente decir que esto va a ser grabado y que lo vamos a subir, yo lo voy a subir a mis redes. Eso lo vamos a potenciar muchísimo, lo vamos a empujar y, si os gusta lo que os cuento, lo vais a poder revisar y lo vais a poder compartir con todas las personas que consideréis que es de lo que se trata, ¿no? De compartir el conocimiento. Así que, sin más, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, quería subrayar con vosotros el hecho de que estamos viviendo unos tiempos en los que no somos conscientes, y yo quería subrayarlo, no somos conscientes del cambio que estamos viviendo. Es decir, estamos subidos a un cohete, verdaderamente, y está habiendo un cambio brutal en la sociedad. Lo que pasa es que, como nosotros formamos parte de ese cambio, no nos damos cuenta del cambio que está habiendo. Esto es como en los coches, los amortiguadores. ¿Quién de vosotros ha cambiado alguna vez los amortiguadores de su coche? Nadie cambia los amortiguadores de su coche y tendría que cambiarlos. ¿Por qué? Porque se van desgastando progresivamente, cambia la distancia de frenada, cambian muchas cosas y habría que cambiarlos, pero nadie los cambia porque, como el desgaste es tan progresivo, no somos conscientes. Es lo mismo que nos pasa, pero al revés. Estamos en un cambio progresivo tan rápido, pero como vamos subidos a un cohete a 12.000 kilómetros por hora y no tenemos muchas referencias alrededor y cada vez estamos más imbuidos en nuestros mundos y no vemos lo que pasa alrededor, no nos enteramos. Pero esto no ha sido siempre así. Es decir, tradicionalmente, y a nivel de avance tecnológico y de avance de sociedad, lo que ha ocurrido en la sociedad es que eran siempre los militares los que tenían el control de las nuevas tecnologías y al final ese control tecnológico acababa manando en la sociedad si a alguien le interesaba. Prácticamente toda la sociedad, se puede resumir la historia de la sociedad en avances tecnológicos que aprovechaban los militares y al final acabábamos utilizando los civiles. Es, a lo mejor, una idea un poco rara o disruptiva, pero es tal cual. El mismísimo Internet, para empezar, es un invento militar. Y no me voy a extender mucho más de eso porque no se trata, ¿no? Pero estamos, justamente, ahora, en una sociedad en la que un señor de California puede tener una tecnología para mandarnos al espacio más avanzada que la que tienen los militares. Estamos en una sociedad tremendamente poderosa y, al mismo tiempo, tremendamente peligrosa porque vivimos en un momento en el que corporaciones pueden tener más poder que los propios estados. Eso no había pasado nunca antes en la historia. Y ese es el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente. Y esa es una disrupción brutal que, muchas veces, no somos conscientes de ella. Que hay personas, ahora mismo, más poderosas que muchos estados juntos. Es un primer punto que marca este vértigo en el que estamos metidos. Bueno, un segundo punto que quería comentar con vosotros es que vivimos en un país tremendamente árido en lo que se refiere al emprendimiento. De hecho, estaba escuchando hace unas horas a un profesor de economía, un catedrático, que comentaba que España estadísticamente es uno de los países más anticapitalistas del mundo. Y lo cierto es que nacemos, crecemos y nos reproducimos y morimos en un sistema capitalista, en un sistema de mercado. Entonces, si a las personas les metemos en la cabeza que el sistema en el que nos va a tocar convivir es malo, es negativo, ¿qué semillero emprendedor puede surgir de eso? Pues ya empezamos cojos, empezamos un poco precarios, ¿no? Y al mismo tiempo, vivimos en un momento precisamente en el que, por el hecho de tener un sistema tan árido para emprender, es más importante que nunca la colaboración. Tener un entorno colaborativo. No les voy a vender yo las importancias y subrayar lo importante que es un entorno colaborativo porque estamos en uno, ¿no? Y eso es súper interesante, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, como en países como Suecia, que tiene cosas muy malas, que cuento en mi canal, y también tiene cosas muy buenas, precisamente hay un ecosistema emprendedor bestial, seguramente el mejor de toda Europa, y la característica del ecosistema emprendedor de Suecia no es que sean malvados neoliberales que quieren arrasar a sus vecinos, sino justamente que a la gente que le va bien pone el dinero en startups y en empresas de su entorno, y los suecos son únicos colaborando entre ellos para crear ecosistemas de innovación y de desarrollo de empresas. Y creo que es a eso a lo que tenemos que ir, especialmente en un país como España, en el que nuestro entorno de emprendimiento es tan árido y hay tan pocas personas que se atrevan a dar el paso. Y yo personalmente os tengo que decir que yo estoy metido en el ajo, o sea, yo soy skin in the game, lo que digo lo aplico porque yo me estoy gastando el dinero y todo lo que he conseguido en estos años, en estos últimos años, que bueno, pues para mí ha sido toda una sorpresa donde hemos llegado, lo estamos revirtiendo en startups, en empresas y además en modo capital semilla, es decir, con alto riesgo, pero creo sinceramente que es lo que hay que hacer en lugar de comprarme pisos para alquilar con habitaciones, que es otra cosa que podría hacer también y también lo puedo hacer en el futuro. En fin, si esto cundiera más el ejemplo, si tuviéramos un ecosistema inversor en el que las personas que tienen la capacidad de invertir facilitaran más, sería muy distinto y yo lo quiero promover y lo quería decir aquí antes de seguir. Bueno, que os voy a contar de la inteligencia artificial, que os voy a contar de todas las revoluciones en cuanto a conectividad y a capacidad de procesamiento. Una de las startups en las que yo estoy invirtiendo precisamente es una empresa que está desarrollando una tecnología que es completamente autónoma de ChatGPT y de los grandes monstruos de la IA, precisamente para proteger datos. Y realmente con esto de la inteligencia artificial hay un cacao mental tremendo. Yo soy de la opinión que todas estas historias que se nos venden, de que cualquier día va a venir Skynet y va a destruir a la humanidad, son una patochada. Pero lo que sí que creo es que la inteligencia artificial va a cambiar muchos procesos en el trabajo y la forma en la que trabajamos. Y si no estamos preparados, vamos a perder la silla. Al final la inteligencia artificial, el core de la inteligencia artificial, me lo decía el desarrollador de esta tecnología con el que trabajo, no es ni más ni menos que una nueva interfaz para comunicarse con las máquinas. Y si entendemos eso, entendemos que ni es un monstruo ni es algo que tengamos que minusvalorar. Es decir, si tenemos la capacidad de integrar estas nuevas formas de comunicación con las máquinas y su potencial, vamos a conseguir un beneficio muy alto. Aquí hay mucha empresa biotech, según he estado viendo y me he estado informando, que ya trabajáis y utilizáis herramientas de inteligencia artificial desde hace años, antes de que se pusiera de moda. Y bueno, pues es una herramienta súper potente que tenemos y como la integramos en nuestros trabajos. Y luego, en muchísimos ámbitos de la economía, en muchísimos ámbitos de la empresa, estamos con esta curva típica de S, que es muy habitual, en la que muchísimos sectores de la economía, muchísimos sectores profesionales, están justo en el centro. Es decir, hay muchísimas promesas de disrupción, pero eso no quiere decir que la disrupción vaya a llegar inmediatamente. Lo cual, estamos en un entorno muy revuelto. Y yo que soy un gran fan de Nassim Taleb, que os recomiendo, y siempre que tengo oportunidad de hablar en público, recomiendo a Nassim Taleb y su obra Antifrágil, se trata de sacar provecho del caos. Y cuanto más capaces seamos de sacarle provecho al caos en el que nos encontramos, el concepto de antifrágil es muy interesante. Antifrágil no significa ser resistente, no significa ser resiliente. Ser resistente o resiliente es ser un faro. Te golpean las olas, te golpean las olas, te golpean las olas, y tú te mantienes impertérrito. ¿Pero qué pasa con ese faro? Que el faro es un faro. El faro no se hace mejor porque le golpean las olas. No evoluciona. Sin embargo, hay otros sistemas y otros organismos que precisamente del caos y de los problemas no solamente son capaces de aguantar el golpe, sino que además lo sacan a su favor. Es como si alguien viniera a darte un puñetazo en las artes marciales y tú lejos de recibir el puñetazo aprovecharás la inercia de tu oponente para tumbarlo con su propia fuerza. Esto es ser antifrágil. Aprovecharse del caos. Y si somos capaces de identificar la manera en la que nos podemos aprovechar del caos nos encontramos rendijas impresionantes. Yo me aprovecho del caos. O sea, yo soy una persona que toda mi puñetera vida he soñado con hacer un programa de televisión y de coches y me he tirado como 12-14 años persiguiendo a las televisiones y al final resulta que tenía delante de mis narices una cosa que se llama YouTube, una herramienta, y subiendo mis vídeos a YouTube del programa de televisión que al final conseguí hacer resulta que me encontré que tenía más audiencia que en la tele y que además ganaba más dinero. Y lo encontré por casualidad. Entonces, bueno, pues se trata de darnos cuenta de esas oportunidades que nos encontramos por el camino para aprovecharlas. De eso vamos a hablar mucho en esta pequeña charla. Y luego os quería dar un chute de motivación. Bueno, siguiendo al maestro Taleb, los emprendedores son, sois los guerreros del siglo XXI. Y me voy a explicar. Me voy a explicar. En el medievo y en la antigüedad estábamos constantemente en guerra. Estábamos constantemente peleando con el vecino y matándonos. Entonces, afortunadamente eso no ocurre en nuestros días. Pero en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, tú dabas tu vida al servicio de una comunidad y si conseguías volver vivo o viva de la guerra, normalmente en aquellos tiempos eran hombres, ahora por eso he puesto a una guerrera precisamente porque ahora ya no se distingue entre un sexo y el otro. Todos somos guerreros y guerreras. Si tú llegabas vivo, lo que conseguías a cambio eran los máximos honores. A nivel de reconocimiento de tu comunidad, a nivel de riquezas. Antiguamente ser militar era estar en lo más alto del escalafón de la sociedad. Tú ponías tu vida al servicio de tu comunidad y a cambio tu comunidad, si salías vivo, te recompensaba con los máximos honores. Para Taleb, los emprendedores de hoy en día son los guerreros de antaño. Los emprendedores de hoy en día son las personas que deciden emprender un camino por su cuenta y por su riesgo, poniendo en muchas ocasiones en riesgo todo su capital, todo su tiempo, todo su trabajo, toda su vida a cambio de una empresa incierta. Y por eso, precisamente, ser emprendedor tendría que tener el máximo nivel de reconocimiento social como en su día lo tenían los soldados y los guerreros. ¿Entendéis el concepto? Pues, justamente, por eso tenemos que pelear también, por comunicar a la sociedad que estamos haciendo algo que es positivo para la sociedad y que, si no existiera, haría que tuviéramos una sociedad mucho más pobre. Así que, vamos a estar todos muy orgullosos, independientemente de que tengamos más éxito o menos éxito, porque somos los guerreros de este tiempo. Y, claro, pasan muchas cosas. Y lo que pasa también es que vivimos en una sociedad en la que es muy difícil enredarse. Esto que os voy a presentar ahora son ilustraciones súper sencillas. Al principio de la presentación y, al final, os he puesto quién es el autor. Digamos que yo he hecho el trabajo inverso. He buscado ilustraciones que se parecen a los conceptos que os quiero contar y las voy a tener ahí de fondo, pero no tiene por qué tener una relación directa a lo que vais a ver con lo que yo os voy a contar. Pero sí que os voy a contar que tenemos un problema hoy en día de orientación, porque nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros padres, su manual de instrucciones para la vida era súper corto. Es decir, ellos, por un esfuerzo parecido, conseguían un beneficio más alto en menos tiempo, pero también tenían menos oportunidades de hacer cosas. Lo que ha pasado desde entonces hasta ahora es que el manual de instrucciones de la vida se ha ido haciendo grande y vivimos en un momento en el que tenemos más prosperidad que nunca e, igualmente, también tenemos más frustración y más problemas que nunca. Es una paradoja tremenda. Tenemos más que nunca y, precisamente, eso nos hace infelices. Y, precisamente, el hecho de encontrar una dirección y el hecho de movernos en una dirección, de actuar, me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar de decirlo durante toda la presentación, el hecho de que actuemos y nos movamos es súper interesante para nuestra paz mental. Y, justamente, lo que nos quema mentalmente es estar dándole vueltas constantemente a todas las posibilidades sin actuar. Hoy en día, más que nunca, es imprescindible que actuemos y que nos movamos aunque metamos la pata. Es 100 veces mejor darse un tortazo contra una pared y aprender, lógicamente, de eso que estar constantemente pensando de qué manera voy a darle vueltas a la pared. Vamos a ir viendo un poco a poco la presentación. Bueno, vamos ya, digamos, a esos valores personales que creo que tiene que tener un emprendedor. Yo os quiero decir una cosa. Os he dicho mi edad, que no suelo decirla, porque parezco mucho más joven y no quiero ofender a nadie. Pero, realmente, solamente hay un valor, solamente hay una cosa que es imposible de aprender y, precisamente, es el valor más potente que puede tener un ser humano. Y lo que no se puede aprender es la experiencia. Porque la experiencia es aprendizaje, es años, son kilómetros, es recorrido. Y, justamente, resulta que el valor más importante que un ser humano creo que puede llevar en su acervo, que es acumular experiencias en el tiempo y aprender de ellas, es lo que no podemos aprender ni nos pueden formar ni nos pueden enseñar en una universidad. Afortunadamente, tenemos un superpoder y ese superpoder es escuchar a las personas que ya han pasado por muchas experiencias y que lo han vivido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto de emprender es como el amor. Se parece mucho al tema del amor. Tú tienes a tus padres, tienes a tus primos o a tus tíos o tus abuelos y te dicen, no, por aquí no, por aquí no vas bien. Con esta persona, no. No hagas eso que te vas a estrellar. ¿Y qué hacemos nosotros? No les hacemos ni puñetero caso. Nos pegamos la torta y, entonces, decimos, ostras, cuánta razón tenía cuando me contó esto. Madre mía. ¿A quién no le ha pasado esto? Nos ha pasado a todos y nos ha pasado un montón de veces, ¿no? Entonces, yo creo que, igualmente, todos los emprendedores tienen que darse batacazos, darse tortas y aprender de los errores. Pero también creo que, precisamente, porque hay personas que han pasado por todo ese camino vital y se han enfrentado a situaciones y errores parecidos, si conseguimos tener mentores y personas con experiencia y les consultamos y nos informamos y hablamos con ellos, tenemos muchas menos probabilidades de darnos batacazos que nos van a ralentizar mucho en nuestro desarrollo personal. Y este es un mensaje que os dejo ahí, que cada uno lo pille como quiera, pero, evidentemente, a medida que vas acumulando años y experiencias, te vas dando cuenta de lo importante que es la experiencia de cara a no cometer determinados errores. Y con esto, lo que yo os quiero decir es que yo no estoy aquí para venderle motos a nadie, sino que todas las cosas de las que os hablo a partir de aquí son cosas que yo he vivido personalmente, que las he visto y que si me queréis hacer caso, simple y llanamente, no cometáis todos los errores que os voy a contar a continuación. Vamos a intentar ir de lo negativo para intentar aprehender lo positivo, ¿de acuerdo? Punto número uno, amigos. Cuando estamos en el entorno universitario, estamos en el entorno joven e iniciando el emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién emprendemos? ¿Con quién buscamos emprender? Pues con los que tenemos alrededor. ¿Y quiénes son nuestros colegas? Con los que hemos estudiado, las personas con las que tenemos afinidad, las personas que están en nuestro entorno personal. Bueno, emprender con amigos y pensar que por ser tu amigo vas a tener éxito es uno de los errores básicos del emprendimiento más grandes que hay. Y por eso lo quiero subrayar. Porque queremos seguir siendo amigos, ¿no? No queremos que la película termine de los amigos para siempre a los amigos regañados. ¿Cuántas veces ocurre esto y ha ocurrido en el mundo del emprendimiento? Ocurrió ayer, ocurrió hoy, ocurriría mañana. Acabamos discutiendo con nuestros amigos y mezclando el trabajo con los amigos. Es el cóctel perfecto para que todo salga mal. Igual que con las parejas, ¿no? Yo, de hecho, os voy a decir que igual que os cuento esto, yo emprendo con mi pareja. ¿Y cómo lo conseguimos hacer? ¿Cómo conseguimos que esto sea compatible? Pues muy sencillo. Hay que hacer un contrato. Hay que ser absolutamente transparente y visceral y, si se quiere, desagradable. Es súper jodido, lo digo así en plan un poquito bruto, enfrentarte a una persona a la que quieres o a la que le tienes aprecio y decir, mira, vamos a poner aquí unas líneas y esto lo vamos a firmar tú y yo por lo que pueda pasar, ¿no? Pero os aseguro que es la única manera de asegurar que el día de mañana, cuando haya problemas, los problemas se puedan resolver de una manera que sea positiva para todos. Os voy a contar una cosa. Yo tuve un socio en su día, yo monté una empresa en el año 2007 de tecnología audiovisual. Era un momento, en primeros de los años 2000, en las que hubo un Elon Musk en Estados Unidos que se llama Jim Jannar, no sé si os suena, es el creador de las gafas de Sol Oakley, que el tío no estaba nada de acuerdo con que el salto del cine de la película digital fuera en 1080, en Full HD. Eso para él era un insulto a la película, el 35 milímetros. Así que Jannar dijo, no, el futuro del cine va a ser el 4K. Y como he vendido Oakley y estoy forrado, en lugar de irme con mi avión privado a mi isla de Canadá, que todo esto que os cuento no es una fantasía, es que tiene un avión privado y una isla en propiedad, voy a montar una empresa de cine digital. Y un par de chiflados que queríamos hacer un programa de televisión con formato cine como hacía la BBC, decidimos apostar por una empresa que nos vendía unas cámaras digitales por internet y que no teníamos ni idea de si nos iban a llegar con el dinero que habíamos ganado por ahí haciendo cosas y pidiendo préstamos con nuestros padres avalando. Bueno, al final llegaron estas cámaras y montamos una empresa que se llamaba Red Lab y entre el año 7 y el año 8, en un año, en 12 meses, conseguimos crear una empresa de cero y de que se riera de nosotros el segmento del cine a que vinieran unos inversores y nos compraran la empresa porque le estábamos haciendo un daño tremendo a las empresas de alquiler, de renting, de material de cine profesional de toda la vida. Nadie pensaba que los directores de fotografía que son de película del celuloide iban a acabar abrazando el digital. Es un poco como el coche eléctrico. No, yo gasolina, ¿no? Ya a mí que me vas a vender un coche a pilas. De aquí cuatro días, entre comillas, todos iremos con un coche a pilas. Bueno, todo esto os lo cuento porque mi socio, su sueño, su objetivo, era ser director de fotografía en Hollywood. Y mi sueño no tenía nada que ver con el de mi socio. Entonces, mi socio, lo que hizo durante este año, lo puedo contar, ya han prescrito los delitos, ¿no? Pues fue, básicamente, allanarse el camino para acabar dando el salto al otro lado del charco. Y yo estuve trabajando allí como una auténtica mula, mientras él, por las noches, en lugar de dormir, lo que estaba haciendo era estar conectado con el horario de Los Ángeles, preparándose su camino para allanar el paso a Hollywood. Y así fue. Hoy en día, mi amigo, que sigue siendo mi amigo, es un grandísimo director de fotografía de Hollywood, y yo no. Yo tenía otros objetivos y me quedé aquí. Fue traumático. Vendimos la empresa, entre otras cosas, porque fue traumático descubrir que teníamos caminos completamente desalineados y que no los habíamos compartido. Me gustaría que ninguna de las personas que está aquí le pasara lo mismo. En ningún ámbito de la vida, pero en el de trabajo, menos, porque perdemos mucho tiempo. Y mucho tiempo es mucha energía, que es peor que el tiempo. Así que primer punto. Si vas a emprender con amigos, que esté todo firmado en un papel. Y esto es como lo de los socios, ¿no? Que se dice por ahí. Los socios, mejor un número impar y que sea menos de tres. Si tenemos que ser socios, porque esté súper justificado. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí hay un montón de empresas de biotecnología y yo no os voy a contar, no os voy a contar cosas sobre vegetales, sobre plantas y sobre crecimiento. Pero es increíble comprobar cómo los seres humanos nos hacemos trampa a nosotros mismos mentalmente. O sea, nosotros pensamos, y esto me gustaría que lo metierais hasta el tuétano en vuestros cerebros. Nuestra forma de pensar es que la realidad es lineal. Que yo estoy aquí y tengo que ir hasta aquella puerta y todo va a ocurrir en una línea recta. Y la realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y eso te lo explica el crecimiento de un bambú, por ejemplo, ¿no? Que bueno, si yo tengo que creer en esto, ustedes lo corregirán si está correcto o no. Pues tú te cansas de echarle agua y el tronco del bambú ahí está parado, que no crece. Y de repente, en muy poco tiempo, pega un estirón gigantesco. Lo que se dice un crecimiento exponencial, ¿no? Pues es que la puñetera realidad muchas veces es exponencial. Y no solamente es exponencial, sino que además tiene curvas. Y eso nos vuelve locos mentalmente. Por eso, la mayor parte de los emprendedores, entre otras cosas, fracasan. No fracasan porque evidentemente la realidad sea exponencial. Podemos fracasar porque no tenemos dinero. Podemos fracasar porque nos hemos equivocado. Pero la mayoría de las personas en el mundo del emprendimiento paran porque se cansan de no tener resultados. Y este es un fallo. Lógicamente también hay que tener en cuenta que no muchas veces vamos bien orientados. Y que retirarse a tiempo es una victoria para volver otra vez a empezar, ¿no? Pero es muy importante que en la travesía del desierto tengamos apoyos. Y sepamos que en muchas ocasiones el esfuerzo que estamos haciendo no va a ser equivalente al resultado que vamos a recibir. Y de repente nos va a venir, pues eso, un aluvión de resultados si somos capaces de resistir y somos capaces de continuar por el camino adecuado. Os lo dice una persona que en el año 2004-2005 quería hacer un programa de coches en la tele, que consiguió hacerlo en el año 2015 y que en el año 2018 se puso a subir videos a YouTube porque vio a Iker Jiménez que tenía un videoblog en internet. Entonces yo dije, hostia, pues si Iker Jiménez tiene un videoblog en la tele, en YouTube, perdón, pues yo voy a hacer lo mismo a ver si la gente se entera de que tengo un programa de televisión. O sea, tenía delante mío el filete y yo seguía mirando al infinito, ¿no? Y al final lo que me encontré, pues eso es un crecimiento exponencial en internet y hasta el día de hoy en el que estamos compartiendo toda esta información. Y luego el hecho, el hecho fundamental y recurrente de que tengo una mala noticia para todos ustedes. Y es que sus ideas no valen un pimiento, no valen para nada. Las ideas valen cero. Y en un mundo en el que cada vez tenemos más posibilidades de ejecutar cosas, todavía menos. O sea, antes, antiguamente para hacer una película tenías que ser millonario. Para grabar un video aéreo con un helicóptero te tenías que gastar 15.000 euros por hora para poner un helicóptero en el aire con un estabilizador. Y hoy en día con una maquinita de 1.500 euros yo me voy al cerro Masatrigo este que hay en Extremadura y grabo unos planos que parecen de Hollywood. Con una maquinita de 1.200 euros que gobierno yo sin tener que tener carné de piloto de helicóptero, que es uno, por cierto, de los cursos más complicados que hay para pilotar una aeronave. Quiero decir que el concepto teórico cada vez tiene menos valor en un mundo en el que podemos experimentar constantemente. Así que pensemos menos y hagamos más, de nuevo. Porque además, y esto también es posible para las mentes que sean circulares y que tiendan a obsesionarse y todo lo demás, es eso, que es que muchas veces muchos de los problemas con los que pensamos que nos estamos topando, muchas de las cosas que nos frenan, solamente están en nuestra imaginación. No son problemas que luego en el mundo real realmente nos frenen. Actuar y funcionar en modo lean, como se llama hoy en día lean startup, es decir, en lugar de pensar y pensar y pensar, vamos a invertir un pequeño dinero en poner en marcha este pequeño módulo o este producto, vamos a experimentarlo y a ver qué feedback nos da y cómo podemos continuar. Pensar y tener ideas no tiene ningún valor. Yo os lo digo porque esto es un aprendizaje que yo he recibido con el paso de los años en los que directamente me pensaba que tenía ideas que me iban a convertir en Elon Musk. Y es muy divertido porque cuando tú te vas, por ejemplo, al registro de propiedad intelectual, resulta que yo durante muchos años pensaba formatos de programas de televisión y demás, y si tú te vas al registro de propiedad intelectual no te dejan registrar un concepto de programa de televisión, un formato. Bueno, te dicen, vale, sí, usted escríbalo aquí, pero lo único que te van a permitir registrar es un guión donde esté escrito un contenido. Pues esto es exactamente lo mismo, o sea, las ideas, los conceptos de empresa no tienen ningún valor. Lo que tiene valor es ejecutarlos y cómo los ejecutas. Bien, por eso precisamente, no sé cuántos emprendedores están aquí en la fase ahora de estar creando su business plan y están preparando su plan de negocio, pero básica y esencialmente mi propuesta o mi idea es que tanto el EBITDA de una empresa como el business plan están muy bien para hacer un ejercicio y que recibamos inputs de cosas que se nos habían pasado de la cabeza, pero una vez que lo tienes, lo que haces es hacer un papel con él bien bonito e intentas meter un triple y lo tiras a la papelera. Porque es un ejercicio teórico cojonudo, pero no sirve para nada en el mundo real, ¿vale? No sirve absolutamente para nada. Sin embargo, es un trabajo que tenemos que hacer los que estamos empezando justamente para aprender a lo que nos vamos a enfrentar. Pero luego en el mundo real, a esto lo decía además Caviedes, lo decía un gran inversor, lo decía muy bien, decía, mira, tú vas a hacer un plan de negocio y vas a poner un escenario bueno, un escenario normal y un escenario malo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora venme con tus tres escenarios que yo tu escenario malo para mí va a ser tu escenario bueno y a partir de ahí para abajo. Es así, es así. Nunca vamos a ser capaces de ponderar correctamente cómo va a funcionar nuestro negocio cuando arranca. Por supuesto, tenemos que tener muy claro, muy claro, cuál es nuestro mercado, cuál es el tamaño de nuestro mercado, a quién nos tenemos que dirigir y un larguísimo, etc. Esto es un poquito de humor, pero evidentemente hay que estar preparado, digamos, para enfrentarse a la realidad y no a unos papeles, a una hoja de Excel que todo lo soporta y todo lo sujeta y que es un error que muchas veces maniata a la hora de tomar decisiones a los emprendedores que están empezando. Bueno, dos ideas más. Vamos a tener en consideración que hemos montado una empresa, nos ha empezado a ir bien, hemos empezado a ingresar dinero y vamos creciendo. ¿Cuál es la mejor inversión que puedes hacer? Pues yo esto también lo he vivido, estoy completamente de acuerdo. Tenemos una carestía tremenda de personas formadas, de personal formado para poder completar nuestros proyectos y nuestras empresas, pero la primera persona que tiene que estar formada eres tú. No hay mejor inversión dentro de una empresa y una startup que tú constantemente te estés formando y renovando. Absolutamente. Y todavía más. Dentro de tu startup, si realmente te va bien y estás ganando dinero, no estoy diciendo el dinero que te prestan para hacerlo crecer, sino el dinero que tú ganas. Tienes creciendo tu empresa, una parte de ese dinero que tú estás ganando, cógelo y a dividendos y a tu buchaca pasando por Hacienda previamente. Ves retirando dinero del casino según te vayan entrando fichas y a tu buchaca. Porque ese dinero es un colchón de seguridad. Imaginad la diferencia entre que ese dinero que te entra retires un tercio, por ejemplo, a final de año y lo guardes en tu cuenta personal a tener ese dinero en la empresa y constantemente lo estés invirtiendo porque crees que así vas a hacer crecer más la empresa. Es la diferencia entre tener un dinero asegurado y consolidado y tener un dinero que sigue estando en alto riesgo. Si tú constantemente estás retirando dinero de la empresa, que es una plusvalía, a tu cuenta personal lo que estás haciendo es podar el árbol para que el árbol siempre tenga las ramas justas y esté, entre comillas, no en precario, pero sí en necesidad de seguir creciendo. Porque si hacemos que el árbol se haga muy grande, entonces llega el caos. Y cuando el árbol se hace muy grande, pues las startups que tienen mucho éxito, ojalá algún día os encontréis con ese problema, de repente se encuentran con el que les cae una lluvia de mucho dinero, a veces millones, y cuál es el primer error que cometen las startups a las que le cae la lluvia de millones, que no saben qué hacer con los millones. Menudo problema, me diréis, no, pues si es un problemón. La mayoría la cagan y la cagan a fondo. Porque lo que se hace normalmente por un acto reflejo es contratar personal a lo loco. Y ya empiezas a contratar personal y tienes una cantidad de ineficiencias, una cantidad de personas que no se saben hablar entre ellas, una cantidad de personas que no saben exactamente qué es lo que está haciendo. Esto, aunque parezca mentira, es una forma de morir de éxito muy, muy, muy habitual en el mundo de las startups. Mucho más, bueno, ya no os cuento con las salidas a bolsa, ¿no? Que es el siguiente paso, pero todavía no estamos ahí. Así que formar a la gente, formarte a ti mismo. Y si es posible, crearte tu propio colchón de seguridad personal fuera de la empresa, es sano para la salud de tu sociedad. Esto, aunque no se cuenta mucho, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa más, no solamente encontrar a las personas adecuadas es difícil, sino es más difícil todavía retenerlas, ¿no? Decía Henry Ford que peor que formar a un empleado y que se te marche, es tenerlo en la empresa y que no se forme. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Bien, ¿cuál es la expectativa de las personas que están trabajando contigo y cómo podemos crear una carrera para que esa persona se sienta comprometida? En el caso de la empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, como os decía, empresa de nivel anglosajón, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues normalmente dándote una participación en la empresa. Usted va a tener su salario y además usted va a tener unas opciones sobre acciones que se van a ir ejecutando según usted mantenga la fidelidad con nosotros. Y ese es el modo en el que yo trabajo con la startup inglesa en la que estoy colaborando. Mi horizonte es el año 2028. Es decir, si yo soy capaz de mantenerme en esa sociedad en el año 28 y comencé en el año 20, pues voy a ir recibiendo beneficios en forma de acciones hasta que en el caso de mi empresa haya un momento en el que la empresa o salga a bolsa o sea vendida a los accionistas y bueno, pues las acciones tendrán un valor, tendrán una conversión. Bueno, otro de los errores más comunes de los emprendedores precisamente es que como esto no me va muy bien, me voy a poner a trabajar en otra cosa y con esta otra cosa ahora me ha llegado esto y me voy a poner otra cosa y esto, la dilución, es uno de los grandes enemigos del emprendimiento y también de mi persona precisamente. Esto es muy sencillo, o sea, si tienes una cantidad de agua y la repartes entre 5 vasos, pues tienes mucha menos cantidad que si echas todo el agua en un único vaso. Y precisamente en los inicios, uno de los errores de los emprendedores es no dedicarle todo el tiempo al proyecto y el error también gordo asociado a este es meter en el equipo a personas que tienen capacidades que nosotros no tenemos pero que no tienen el mismo nivel de compromiso ni tiempo dedicado al proyecto que tenemos nosotros. Campo abonado, campo de minas para que cualquier día estalle el conflicto. Parecen cosas muy obvias, pero son justamente las cosas en las que más se equivocan a los emprendedores que están empezando y por eso lo subrayo igualmente. Y como os decía, dejemos de pensar, dejemos de decir qué vamos a hacer y hagamos porque solamente tiene valor cuando hacemos cosas y solamente tiene valor cuando nos equivocamos. Y no es una suma de cero este conflicto. Y esto es uno de los aprendizajes más bestias que he recibido en todo este viaje. Es decir, es mucho más preferible, yo creo que hoy en día todos más o menos lo tenemos claro y en la cabeza, hacer cosas y meter la pata que no hacer nada. El resultado no es cero. En un caso y en el otro obtenemos un resultado de cero. Pero en el caso de hacer cosas que no son capaces de darnos un rendimiento, lo que nos llevamos es un acervo y un aprendizaje que luego vamos a poder aprovechar cuando volvamos a emprender algo para no equivocarnos. Así que la inmovilidad es mucho peor que la movilidad sin resultado. Y esto es un aprendizaje también que creo que en muchas ocasiones no somos conscientes de lo importante que es. Porque precisamente en muchas ocasiones cuando nos estamos moviendo, aunque sea en la dirección equivocada, es cuando conocemos o conseguimos conocimientos que estando parados no íbamos a conseguir. Esto está muy vinculado con cuál es simple y llanamente el camino que vamos a seguir. Y lo importante es hacer camino. El destino, que es lo que os estoy intentando hacer ver todo el tiempo, es lo menos importante de todo este camino. Otra idea superpoderosa y superpotente. Esto además lo hice con muchísima gracia de Emilio Duró. No sé si lo conocéis, un conferenciante que te meas de la risa cuando va a dar una charla en el mundo de las empresas. Copiar está bien. Copiar es bueno. Imitar a los buenos es obligatorio e imprescindible. O sea, no tengáis miedo en copiar a los buenos. Para ser bueno, hay muy pocas personas, poquísimas, que tienen unos talentos extraordinarios y la mayoría hay que currar y fijarse en lo que hacen los buenos y aprender e imitarlo. Os pongo de nuevo el ejemplo del cine. ¿Qué hacía mi ex socio, ahora director de éxito de fotografía en Hollywood, cuando nosotros empezábamos a trabajar? Y por ahí tengo vídeos que os lo puedo demostrar. ¿Cuál era el mejor programa de televisión de a coches que había en el mundo? Top Gear, un programa de la BBC que ha trascendido el mundo del automóvil y que es el programa de entretenimiento más importante del mundo de cualquier materia. Bueno, pues él cogía Top Gear, o si teníamos que hacer un corto o un vídeo corporativo, cogía una obra que le encantaba y fusilaba fotograma, fotograma, todo, en una shot list, un vídeo. Bueno, pues cada fotograma, me refiero a cada plano, evidentemente. Es decir, cogía un fotograma de cada plano y de repente te podías encontrar con un libro de shot list en la que teníamos un fotograma congelado con esa escena y ¿qué es lo que podemos ver en cada fotograma? Pues podemos ver el encuadre, podemos ver la composición de los actores, podemos ver el tipo de iluminación que es, si es interior y exterior, si es luz fría, si es luz cálida, si es un plano cerrado, si es un plano abierto. ¿Qué detalles tiene? ¿Qué óptica se ha utilizado para deformar la realidad más o menos o llegar más lejos o más cerca? En definitiva, lo que intentaba era calcar el estilo de los mejores y así, con talento, aplicándole a eso el talento, conseguía unos resultados increíbles con unos medios absolutamente precarios. Bueno, pues yo os animo a que copiéis a los buenos y que intentéis hacer lo bueno que tienen los buenos aportando vuestra pátina, vuestra capa de conocimiento y vuestra personalidad, por supuesto. Pero, resumen, copiar está bien. Otra cosa que le da mucho miedo a los emprendedores, o al revés, que digamos es un gran error de emprender, buscar allá donde nadie tiene un producto, ser el primero en lanzar un producto. Como yo voy a ser el primero en llegar a esto, me voy a forrar, voy a tener más éxito que nadie, porque llego el primero. Ojo, no, 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 no. Ser el primero puede ser algo fantástico, pero también puede ser un dolor de cabeza. Hay docenas, docenas de ejemplos. Os voy a poner un ejemplo muy divertido, muy curioso. Bueno, sin ir más lejos, el propio Elon Musk ha conseguido todos los beneficios de ser el primero con los automóviles eléctricos y ahora se está encontrando con todos los problemas de ser el primero con los automóviles eléctricos. Es que, claro, ahora su infraestructura ha crecido a lo bestia y ahora tiene competencia por todos los lados que es capaz de hacer cosas igual o más baratas que él. Pero hay un problema de raíz con ser el primero y es que el mercado esté preparado para tu innovación. En muchísimas ocasiones lo importante es el tiempo, es decir, llegar al mercado en el momento apropiado, ni antes ni después. Dos mensajes sobre esto. Lo de la anécdota. Estaba yo leyendo una curiosidad sobre quién inventó el código QR. ¿Sabéis la historia del código QR? Algunos no sé si lo habéis estudiado, que es algo que recientemente ha entrado con mucha fuerza en nuestras vidas. El código QR se inventó en los años 90, lo inventó un japonés. Un japonés que trabaja en Denso Corporation, que es una subsidiaria de Toyota. Ya sabéis, los japoneses obsesionados con la organización, con el just-in-time, con organizar de la manera más eficiente posible la cadena de suministro. Y este señor inventó el código QR porque jugaba a juegos japoneses típicos, como es el sudoku y todo eso, reflexionando en el tren mientras veía los edificios y cómo las ventanas se encendían de forma simétrica con las luces por la noche. Se le ocurrió una forma de crear un sistema de lectura de códigos que tuviera mucha más información dentro de lo que tiene un código de barras. Y hoy en día un código QR puede tener hasta 400 veces más información que un código de barras. Es impresionante, ¿verdad? Bueno, pues el código QR está inventado desde los años 90. Y el código QR, yo he pensado mil maneras de poderlo hacer como algo poderoso y crear una startup alrededor del QR y se me ocurrían muchas ideas, pero no ha habido manera de que el código QR haya estallado hasta que hayan pasado dos cosas que eran necesarias en el mercado que pasaran. La primera, que todos los teléfonos inteligentes tuvieran una cámara que automáticamente leyera el código QR sin tener que tener un app. En los inicios, para leer un código QR, en los Android primeros que utilizábamos, era una odisea. Y además no había QRs que leer. Era imposible. Y luego lo segundo que ha tenido que pasar es que llegue una pandemia, que tengamos un problema gravísimo y que saquemos de la buchaca, de la bolsa, de las innovaciones, una innovación que nos venía muy bien para determinadas cosas. Y ahora resulta que todos llevamos en nuestro bolsillo una máquina que lee QRs automáticamente y se ha dado el contexto social para que el QR estalle. Cuando esta tecnología está inventada desde hace 30 años. Es un ejemplo de una tecnología brillante que ha tenido que pasar una serie de cosas en el mercado para que realmente sea utilizada por todo el mundo. Bueno, con esto os quiero decir una segunda idea. Y es que no ser el primero no es tan malo y en muchas ocasiones hay emprendedores que renuncian a invertir o a crear un negocio porque ya hay actores en ese ámbito de innovación. Y eso es un error. Se trata de ver cómo podemos mejorar nosotros a los competidores que hay en el mercado o qué nuevos nichos en ese mercado podemos encontrar. Pero, resumen, que nadie renuncie a crear un proyecto porque ya haya otros actores que estén en ese proyecto. Muchas veces son los que nos están asfaltando el camino por el que va a surcarse nuestra empresa. Esto viene de Japón también, la famosa Ola, esta obra de arte universal. El canal donde hablo de ciencia y tecnología yo le llamo Cascarón de nuez y mucha gente me pregunta por qué le llamo así. Es por la canción también de Sabina. Al final, un cascarón de nuez es una embarcación precaria, básicamente. Es una embarcación muy sencillita y digamos que cutre, por decirlo en un lenguaje llano. Bueno, recordáis que yo en el año 2007 creé una empresa pensando que lo sabía todo porque en el año 2008 se la vendimos a unos inversores. Luego creé, ¿qué creéis que pasó? Pues que creé otra igual y más grande y me metí un gran tortazo. ¿Y por qué me lo metí? Pues porque ya no estábamos en 2007-2008, estábamos en 2011-2012, en lo peor de la crisis. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Y cuál es la idea del cascarón de nuez? Pues la idea del cascarón de nuez es que tú te metes en el mar, te pones a remar y tú tienes una fuerza en tus brazos y tienes un cerebro, pero las fuerzas que hay alrededor tuyo son mucho más potentes que la fuerza de tus brazos y de tu cabeza. Es decir, al final, estás ahí suelto y puede que llegues a donde querías llegar porque esa semana el mar está en buen estado, hay buen tiempo, o puede que te encuentres en una tormenta y te hundas completamente. Resumen, moraleja, ni somos tan listos ni somos tan tontos. Muchas veces el contexto en el que nos movemos es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Con lo cual, no tenemos que fustigarnos ni tenemos que pensarnos que somos unos genios por las cosas que conseguimos o que dejamos de conseguir. Punto y final. Antifragilismo. Beneficiarnos del desorden. Os voy a contar un secreto. Todo en el mundo en cierta medida es cutre. Hasta aquellas cosas que admiramos y todas aquellas empresas que vemos que son increíbles son cutres. Tienen cosas que son cutres. Tenemos muchísimas veces miedo de meternos en un sitio porque pensamos que no damos la talla o qué voy a hacer yo peleando contra ese gigante. No, 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 no. No pienses así. Piense de qué manera este gigante se está dejando por el camino esto. Qué ineficiencias tiene este gigante. Qué está haciendo mal. Este gigante puede virar mucho más lento que yo. Qué puedo hacer mejor que este gigante. Vais a encontrar mil veces mil cosas en las que podéis ganar y competir con empresas y personas que son muy superiores a vosotros. No tengáis miedo. No hay que tener miedo a emprender incluso donde están grandes grupos trabajando y peleando porque se trata de encontrar el hueco y cualquiera que haya trabajado en grandes empresas y sabe cómo funciona, sabe que hay muchísimas ineficiencias precisamente, sabe que hay muchísimos problemas y bueno, no hay más que ver la cantidad de consultores que de pasados unos años de haber estado trabajando en estas grandes empresas les montan un negocio enfrente y lo hacen mejor porque han podido ver de primera mano dónde estaba el negocio y dónde estaban las ineficiencias de esa gran empresa. Así que yo creo que blanco y en botella y no hace falta que me extienda mucho más. Para mí uno de los mayores superpoderes del emprendimiento y una de las cosas que a mí me hubiera gustado haber sabido antes cuando tenía 25 años es el asunto del networking. Para mí estaría en el top 3 de las cosas importantes que tiene que enfrentar un emprendedor si quiere tener éxito. En el mundo del periodismo hay una frase muy buena que es no es necesario saberlo todo, lo importante es tener el teléfono del que lo sabe. Esto verdaderamente es poderoso. Verdaderamente es poderoso que tú te estés dando cabezazos contra una pared durante 5 años y que de repente te encuentras una persona que es capaz de resolverte ese problema en 15 minutos y media hora. Y eso existe. Y precisamente como os estaba contando anteriormente por cómo es nuestro sistema emprendedor, por cómo es nuestra sociedad, aunque somos personas muy expansivas estamos bastante solos y la soledad es uno de los grandes problemas del emprendedor y crear ecosistemas como este en el que estamos nosotros en el que los empresarios y aspirantes a empresarios pueden compartir y pueden colaborar es absolutamente fundamental. No dejéis de hacer networking, no dejéis de comunicaros y colaborar con otros compañeros, no dejéis de asistir a foros. Relacionaos con personas, de verdad, el networking y con quien te relacionas es importantísimo, mucho más. Y os lo digo porque yo he ido por la vida toda la vida de Quijote y pensando que mi trabajo tiene que hablar por mí. Para mí, si tuviera que detectar y declarar uno del mayor error que he cometido en mi vida, el mayor error que he cometido en mi vida es decir, yo esto lo voy a hacer de puta madre y los demás me lo van a reconocer y van a venir con su cheque a entregarmelo a la mano. Eso es una cagada tremenda, tremenda. Es un error tremendo. Hay que hacer networking y hay que saber relacionarse con las personas. Y si no eres capaz de relacionarte con las personas, ten en tu equipo a alguien que sea capaz de relacionarse con las personas. Pero para mí, ya os digo que está en el top 3 de los valores que tiene que seguir un emprendedor. Y bueno, gracias a Dios y afortunadamente justamente estamos en un sitio donde creo que eso sucede, pero nunca se va a potenciar lo suficiente, de verdad. A veces tendemos a ser individualistas y a cerrarnos en nosotros mismos pensando en lo que solo nos interesa. No somos perfectos. Yo, por ejemplo, cometo mucho ese error. Y me ha costado muchos años darme cuenta, también precisamente porque por el tipo de educación que he recibido, en fin, no os voy a contar ahora mis series y mis películas, pero sí que me gustaría reseñar que es súper importante esa capacidad para relacionarnos y cómo la conexión entre puntos puede tener una fuerza tremenda. Se resume en esta gráfica, todo lo que os estoy diciendo. Muchas personas tenemos en la cabeza que el trabajo duro nos lo va a dar todo y no es así. No es así. Por cierto, todas estas brillantes ilustraciones, como os digo, luego al final de la presentación os digo que las hace y de todas maneras podemos compartir la presentación por si os apetece tenerlas y compartirlas. Bueno, no voy a subrayar otra vez, pero llegado a este punto me gusta otra vez ser redundante con el tema de la consistencia y con el tema de ser persistente, ser persistente, ser persistente aunque los resultados no llegan. Muchas veces confundimos consistencia con intensidad y esto es una carrera de fondo. Hay unos pocos afortunados a los que le va de maravilla y que consiguen muchos resultados con muy poco tiempo. Bueno, mejor o peor, depende de cada persona. A veces es contraproducente que nos vaya muy bien al principio precisamente porque no hemos acumulado en la mochila los suficientes conocimientos como para intentar emprender lo que nos viene a continuación. Cada uno tiene sus tiempos, pero la constancia es mucho más que la aceleración. A mí en mi caso me pasó, yo ya os digo, pienso que soy cojonudo, monto una empresa, en un año la vendo, ¿qué hago? Pues pongo todo el riesgo y todo lo que he ganado en la siguiente empresa, ¿qué hago? Me pego la torta. Entonces me pego la torta en el año 2012 y hasta el año 2018 pues me tiro más de un lustro con una travesía del desierto en la que tuve que hacer de todo para volver a levantarme. Y hasta que no me pegué la torta en el año 2012 y me encontré con el vaso vacío, pues no fui capaz de valorar lo que he conseguido desde entonces. También entre medias, cumples años, te vas haciendo más maduro, vas experimentando y aprendes a relativizar todo lo bueno y todo lo malo que te pasa. Que de verdad, las personas que son más veteranas seguro que entendéis muy bien lo que estoy contando, pero cuando somos jóvenes y yo intento que ese cerebro de 18, 15, 25 años siga presente aquí, no nos damos cuenta de eso. Y dicen, estos son batallitas del abuelo este. No, 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 no. De verdad, escuchad a la voz de la experiencia los que sois más jóvenes. Hay un punto aquí, hay un punto de Steve Jobs que a mí me encanta, que es el tema del... Esta historia a lo mejor la habréis escuchado mil veces, ¿no? Pero a mí me gusta mucho subrayarla porque yo lo he vivido también personalmente, como os digo, todo lo que os cuento aquí no son historias de manual, son historias vividas en primera persona. Y es el tema de la conexión de los puntos. Es decir, cuando Steve Jobs da esa conferencia en la Universidad de Stanford y le dice a la gente que abandonó la universidad pero que se apuntó a un curso de caligrafía e iba allí a hacer sus cursos de caligrafía en la universidad y que la gente le decía, pero tío, ¿qué haces haciendo cursos de caligrafía? Estás tonto, perdiendo el tiempo. Y él hizo su curso de caligrafía y aprendió magníficamente las tipografías y cómo escribir letras bonitas. ¿Y para qué le sirvió eso? Bueno, pues unos años más tarde cuando creó el primer ordenador personal introdujo todo ese conocimiento y los Macintosh se convirtieron en los ordenadores favoritos de los diseñadores gráficos porque colocó dentro todo el conocimiento que él había aprendido de tipografías. Y eso fue totalmente tomado por la comunidad de diseñadores para poder crear sus obras y le dio una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un emprendedor tiene que saber que eso que tiene en su cabeza es prácticamente imposible que lo consiga. Y entre medias van a pasar muchas cosas y muchas cosas que a lo mejor no tienen sentido. Pero precisamente lo que hay que intentar es que todos esos conocimientos se nos queden porque algún día pueden tener sentido. Y las personas que tienen la capacidad de ser capaces de relacionar puntos dispares tienen mucho más potencial para emprender que las que no, que las que van por un camino muy estrecho y en línea recta. A mí me parece un aprendizaje súper potente y que yo he podido corroborar científicamente en primera persona. Podría hablar de muchas cosas pero no es cuestión de estar aquí hablando hasta el final. Y bueno, hay una idea más que os quería contar y es que los seres humanos como os he dicho al principio de la presentación somos terribles haciendo estimaciones de tiempo y de crecimiento. Somos unos inútiles. Ni siquiera este señor que se supone que es un genio yo estoy de acuerdo con ello pero yo pongo un matiz es un genio pero para algunas cosas para otras es un estúpido directamente o una persona muy deficiente y para otras es un genio. Es lo que tienen los genios que son irregulares pero bueno, no vamos a poner aquí en duda los increíbles valores y lo que ha hecho este señor. Pero ni siquiera Elon Musk es capaz mete constantemente la pata con sus predicciones temporales. De cuánto voy a vender de cuándo voy a tener coches autónomos circulando por las calles de mil cosas que nunca cumple. Lo que pasa es que su halo y su capacidad para vender ilusión está por encima de las meteduras de pata que comete. Pero si Elon Musk no es capaz de calcular bien los tiempos de su proyecto nosotros ¿qué podemos hacer o qué podemos decir? La realidad no es lineal y con esto voy a concluir. La realidad está llena de curvas. Nosotros pensamos que es una línea recta de A hasta B y lo que nosotros no tenemos nunca en cuenta es que aunque haya una línea recta vamos a tener un montón de altos y bajos. Y el segundo tema muy importante a tener en cuenta es que muchas veces el objetivo que nos hemos marcado no es el objetivo al que vamos a llegar al final. Es el objetivo que hemos conseguido que puede que sea mejor que el que teníamos nosotros en la cabeza. De la capacidad de adaptarnos a estos cambios y de adaptar nuestra hoja de ruta esto lo he visto que lo habéis comentado en alguna charla anteriormente de perder la mentalidad de científico y adaptarnos a la realidad ¿no? No tenemos que ser tan rígidos. Muchas veces el éxito y el fracaso está en esto en la capacidad para adaptarnos el camino por el que vamos y de repente una vez que hemos recorrido el camino nos encontramos siempre con oportunidades que ni nos habíamos imaginado cuando lo empezamos. Y entonces lo que hacemos ¿qué es? O seguimos hacia donde queríamos ir o nos desviamos y vamos a donde tenemos más probabilidad de éxito. Eso es lo que tenemos que hacer. Olvidaos del objetivo final seguir trabajando hacia él pero entre medias lo más probable es que acabéis en otro sitio y lo bueno es que probablemente ese otro sitio va a ser mejor que el sitio que os habíais imaginado al principio. Y esa es probablemente la gran lección la lección número uno que yo me quedaría de todas las que he aprendido en este tiempo. Yo quería hacer un programa de televisión de coches y al final he acabado haciendo vídeos en YouTube y Internet dando charla ante vosotros y ahora invirtiendo en startups que no tiene absolutamente nada que ver con el objetivo que yo tenía. Es más en muchas ocasiones cuando consigues el objetivo lo que sentimos los emprendedores es un vacío tremendo y nos damos cuenta de que eso que era la zanahoria que hemos estado persiguiendo hasta que la hemos mordido era mucho peor que perseguir la zanahoria. Eso depende de cada carácter depende de cada persona pero es verdad que muchísimos emprendedores lo vivimos y lo sentimos una vez que hemos llegado hasta el final. Y con esto querida familia si no me equivoco efectivamente sí hemos llegado al final del viaje que espero que os haya resultado como mínimo interesante provechoso si dos o tres ideas os han calado o os han parecido interesante me doy por satisfecho. Muchas gracias Podéis aplaudir si queréis Gracias Me he controlado mucho Me he controlado mucho el tiempo Cristin pero bueno ahora se trata de que charlemos un poquito y ya lo vemos ¿no? Espero Efectivamente Hola ¿Me veis? Bueno Juan Francisco Hola Vicente Muchas gracias felicitarte por la charla y el conjunto de ideas que has hecho muy acertadas vale parecer Yo te quería preguntar ya te lo he comentado antes que además uno tal y como te has definido es una persona de mundo ha recorrido muchas cosas ves un poco el panorama y eso yo creo que nos puede nos puede ir un poco a ver el futuro ¿no? Entonces yo te quería preguntar ¿cómo ves el futuro tecnológico de Europa en especial y a nivel general y sobre todo con la ola de proteccionismo que estamos viendo ahora los aranceles no solo parte de automoción sino en general ¿cómo ves? ¿hay futuro? ¿no hay futuro? Sí, por supuesto que hay futuro siempre hay futuro eso sin duda yo lo veo la verdad es que entramos en una época en una era muy complicada como tú lo has dicho vamos a vivir una oleada de proteccionismo porque hay dos grandes bloques que han eclosionado o sea no tenemos una guerra militar pero sí tenemos una guerra comercial desde hace un tiempo que es el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por China y nosotros estamos sufriendo los daños colaterales de esta guerra ¿no? y desde un punto de vista de comunidad como Europa resulta que a nivel de seguridad y energéticamente estamos dependiendo de Estados Unidos de América y a nivel industrial estamos dependiendo en buena parte de China y tenemos muchos intereses en China también con lo cual nos pilla con un pie puesto en cada sitio pero ideológicamente y como sociedad en el lado occidental en el bando occidental mientras está conformando un bando que cada vez tiene menos apego a la democracia ¿no? y nos toca lidiar con esto y yo siempre bueno, hace poco lo comentaba en un tuit ¿no? todo el mundo nos dice que el 11S es el todo el mundo le pone la coletilla del día que cambió el mundo el 11S el 11S no cambió nada fue una historia de Estados Unidos lo que cambió el mundo fue el 11D también de 2001 que es el año que China entró en la Organización Mundial del Comercio que es una cosa que se fue fraguando durante 15 años y la realidad que tenemos hoy en día es justamente el resultado de la entrada de China en la OMC de la que algunos por cierto dicen ahora los occidentales que nos tenemos que salir porque si no nos van a acabar arrasando ¿no? lo cierto es que vivimos vamos en camino hacia un mundo más aislado más cerrado la globalización como la conocíamos está terminando y una de las primeras cosas que puede pasar y que ya estamos viendo es que la inflación se cronifique y las cosas empiezan a ser más caras simplemente porque el nuevo escenario en el que estamos y desde un punto de vista tecnológico yo insistía mucho en lo colaborativo y en lo comunitario a la hora de emprender y a la hora de trabajar porque es que si no los orientales y específicamente los chinos nos van a arrasar literalmente nos van a arrasar porque ya no es solo que sean muchos más sino que además a nivel normativo están muy avanzados respecto a nosotros tienen que cumplir con muchas menos normas tienen una hoja de ruta obligatoria y además sus derechos sociales y sus beneficios sociales son muy inferiores no digamos ya las culturas de trabajo donde pues eso en China se trabaja el horario laboral es de 60 horas el oficial con todo esto y con digamos un nuevo actor en el mundo que es China que nadie lo puede parar o sea esto es como los aranceles con los coches chinos no estamos poniendo aranceles para que se dejen de vender coches chinos aquí lo que estamos haciendo es intentar cuando vas en una persecución y alguien es más rápido que tú pues le tiras una mesa le tiras una silla y lo entretienes un poco mientras los aparta y vuelve a acelerar eso es lo que estamos haciendo con China ahora mismo frenar no parar entonces a Estados Unidos le pasa lo mismo trabaja para frenar a China pararlos es imposible prácticamente yo creo que es imposible técnicamente desde un punto de vista tecnológico así que yo creo que más que nunca tenemos que trabajar continuamente esto daría para una charla de 5 horas ¿de qué manera se puede frenar esto? porque dices me dejo llevar no nos vamos a dejar llevar vamos a seguir peleando hay muchas cosas en los que China está por detrás nuestro y les va a costar aprender superarnos pero por ejemplo aquí tenemos un campo que es el de la biotecnología en las que somos absolutamente líderes a nivel mundial y se tratan también de dos cosas de aprovechar en qué somos muy buenos y luego en pensar un punto por delante os pongo un ejemplo con el tema de las baterías no tenemos nada que hacer con la generación actual de baterías ya sea para alimentar coches eléctricos o lo que sea pero sí que podemos trabajar en el paso más allá para ponernos al día un fabricante japonés como por ejemplo Toyota ha renunciado a hacer vehículos eléctricos y está trabajando en la batería de estado sólido para estar en la casilla de salida para cuando la batería de estado sólido se industrialice y ellos estén los primeros bueno pues yo creo que Europa tiene que hacer mucho ese ejercicio de pensar en qué cosas podemos trabajar para exaltarnos una generación que ya hemos perdido lamentablemente y no seguir nadando contra corriente o luchando en guerras que ya no podemos ganar bueno son algunas ideas pero básicamente quiero ser realista viendo lo malo y lo positivo y luego evidentemente también pues tenemos una calidad de vida increíble que tenemos que valorar porque todas estas cosas que pasan pasan también porque hay personas que lo hacen a costa de tener una calidad de vida muy inferior a la nuestra entonces cómo mantener nuestra riqueza con este sistema que tenemos que es el mejor del mundo pues bueno no tenemos por qué ser los líderes en nada sino mantener nuestro nivel de vida es un buen punto también de partida y de final en el viaje y muchísimas cosas más que podría seguir comentando espero haberte contestado más o menos pero es muy curioso porque estuve hace dos años en una conferencia de Xavier Sala este economista catalán famoso por las americanas de colorines y hubo algunas cosas que comentó entre ellas que el mundo iba a ser mucho más caro y que todo iba a costar mucho más que nos habíamos mal acostumbrados y se están cumpliendo de una manera absolutamente sorprendente me llamó muchísimo la atención y bueno pues efectivamente estamos como desglobalizándonos precisamente por esta guerra muy interesante no da para cinco horas da para cinco años y no resolveríamos la ecuación más preguntas ya tenemos una palabra que podemos facilitar muy bien sí yo también te quería felicitar por la charla gracias me ha encantado y bueno te quería preguntar en el contexto que geopolítico actual que es muy complejo tú mismo has dicho que los desarrollos tecnológicos inicialmente hace bueno muchísimos años y estaban inspirados digamos en lo militar ahora mismo tal cual estamos no es así están un poco orientados al bienestar general tú crees que vamos para atrás y que es posible que digamos las aplicaciones militares empiecen a tomar una importancia cada vez más mayor y que futuro le ves digamos proyectos que puedan salir por ejemplo de este centro orientados justamente en ese sentido digamos en aplicaciones militares bueno bueno a ver el tema militar precisamente ha venido provocado tradicionalmente por una sociedad que necesitaba los estados mejor dicho necesitaban expandirse o defenderse en un mundo bélico de agresión eso ha cambiado mucho con el tiempo como comentaba en la charla que puede poder hacer un pensamiento provocador pero realmente es algo más que estudiado eso ha cambiado radicalmente y la mala noticia es que no tiene por qué ser mejor ya lo estamos viendo que una corporación desde Estados Unidos puede cambiar el signo de las elecciones de un país y no hay ningún militar de por medio las cosas cambian y no tienen que cambiar necesariamente para mejor yo lo que creo y está he perdido el hilo de lo que te iba a comentar perdona pero lo que creo es que vivimos en un mundo muy cambiante y que el caos ahora se puede generar desde cualquier sitio y que precisamente hay que aprovecharse de ese caos no sé cuál era la segunda parte de tu pregunta a ver si soy capaz de retomar el hilo no, básicamente es qué perspectivas tienes tú de las aplicaciones militares de, bueno, pues de lo que es el desarrollo tecnológico que se pueda por ejemplo generar aquí en centros como con los que estamos bueno, aquí hay el mundo de las aplicaciones militares es uno de los mundos más jugosos a nivel económico que existen en el mundo y ya hay cuestiones éticas que se tienen que discernir para ver si por ahí o por ahí una empresa se puede desarrollar entonces puedo decir que precisamente una de las cinco empresas en las que he invertido hay un accionista dentro de la empresa que se niega a que la empresa la startup tenga derivaciones en aplicaciones militares y la empresa podría ya estar navegando a alto nivel y no lo hace porque se ha decidido que no sea así pero evidentemente se multiplican las posibilidades de utilizar tecnologías para ese tipo de aplicaciones sin ningún género de dudas esta empresa está vinculada a una tecnología que se puede aplicar a los drones y de ahí al mundo militar pues estás dentro y más en el contexto en el que tenemos ahora que es increíble o no sé si lo sabéis pero cualquier cosa que vuele y que pueda lanzarse contra algo en Ucrania ahora mismo te la pagan y te la compran es así de fuerte podemos meter la cabeza debajo de la tierra y no ser conscientes de la realidad pero es la realidad que tenemos ahora mismo tenemos una guerra aquí a la vuelta de la esquina así que bueno pues ese es el contexto en el que vivimos ¿Más preguntas? ¿O reflexiones a compartir? Fernando Gracias por tu intervención que ha sido magnífica Gracias A mí me ha sorprendido de tu intervención lo por encima que has pasado y la poca importancia que le has dado al tema de la inteligencia artificial entonces no sé me gustaría retomar un poquito este tema sobre todo desde dos puntos de vista y es que en este momento las infraestructuras que dan soporte a las herramientas de inteligencia artificial en este momento solo hay tres o cuatro empresas una China y las otras occidentales capaces de desarrollar una estructura ni universidades ni estados que pueda dar soporte a la inteligencia artificial y eso yo creo que es preocupante y la otra parte es que es preocupante también que en la utilización de la inteligencia artificial estamos introduciendo un montón de datos sin ningún tipo de control para obtener otros efectivamente pero datos que son nuestros y que estamos dando a la inteligencia artificial sin ningún criterio y sin ninguna capacidad de gestionarlos y luego con respecto a lo de la el tema de la innovación y la investigación y desarrollo del tema militar yo no sería tan optimista como vosotros si cuando cogeis las cifras y analizáis empíricamente las cifras de I más D que los países invierten públicamente o sea la parte pública de la I más D si rascáis un poco más de esa parte pública de I más D el mayor porcentaje son investigaciones y desarrollos para defensa y no digamos ya en países como China que aunque ha incrementado su I más D exponencialmente pero gran parte de la I más D pública que en China prácticamente es toda aunque digan que no va destinada a este tipo efectivamente fijaos lo que ha pasado con la con los suministros a Gaza los suministros a Gaza estaban allí haciendo pantalones y tal y de repente han llegado los chinos han llegado con su barco lleno de líderes y demás con sus aviones y tal y han llegado al suministro antes que nadie ni americanos ni nadie es un ejemplo no muy poco burdo pero bueno en este momento pues efectivamente China yo lo veo como un gigante y que lo seguimos todavía valorando como el todo a 100 no no yo espero no haber lanzado esa imagen de China porque precisamente lo comentaba antes de entrar aquí empezando por lo de la inteligencia artificial es verdad que hay dos cosas que por tiempo no he tratado a fondo que son el tema de la inteligencia artificial y de la energía que son dos grandes revoluciones que además en este caso van unidas porque el crecimiento de la inteligencia artificial va a generar un problema energético exponencialmente mayor incluso que el del coche eléctrico de aquí cuatro días y efectivamente como muy bien dices hay un cuello de botella que son los procesadores por un lado necesarios para poder entrenar las IAS y por otro lado está la gasolina de la IA que es la información y ya hay quien esto es como esto es como esto es como Elon Musk poniendo los satélites de Starlink en el espacio alguno de vosotros os ha mandado una carta os ha llamado por teléfono Elon Musk para pedir permiso para poner ahí encima todo eso los primeros que llegan es el Far West los primeros que llegan a una disrupción tecnológica las reglas son cero y aprovechan para arrasar con todo igual que los americanos conquistaron el oeste destruyendo todo lo que pillaban a su paso acabando con especies animales y por supuesto cargándose a la comunidad de los nativos pues con muchísimas tecnologías pasa lo mismo pasó con el e-commerce y pasó con las empresas de internet pasó con las redes sociales que se apoderaron de todos nuestros datos y que hicieron barbaridades y ahora ha pasado con la inteligencia artificial y de hecho ya se considera el gran robo del siglo que es extraer toda la información que hay en la web para alimentar inteligencias artificiales generativas por eso precisamente la startup en la que yo invierto es una startup que trabaja en un entorno o en un contexto cerrado que no necesita ni requiere ni de chat GPT ni de demás ecosistemas que lo que hacen es directamente robar datos y de ahí van a surgir un montón de problemas y de cuestiones éticas que están por solventarse y China yo he tenido la suerte de viajar a China varias veces y de conocer la evolución del país y es que yo os diría que China es un planeta en sí mismo no es un país ni es un continente es un planeta en sí mismo en el que como muy bien dices precisamente una de las cosas que han detectado en la que están por detrás es en la tecnología militar y ahora se están poniendo al día con unas inversiones gigantescas y en un mundo en el que digamos estamos en el momento más tenso desde la Guerra Fría que los estados inviertan más en I más D militar significa que hay menos dinero para otras cosas y eso es una mala noticia para el ecosistema emprendedor efectivamente y bueno pues tenemos que lidiar con eso que si ya en Europa el I más D en muchas ocasiones y las inversiones en I más D son magras pues si una parte ahora extra se dedica a la tecnología militar queda menos para el resto en fin de China yo me quedaría simple y llanamente lo cuento muchísimo en mis charlas y en mis comentarios pero que ahora mismo ya son los líderes prácticamente en todo les quedan muy pocas cosas en las que no son líderes a nivel tecnológico a nivel mundial la China del todo a 100 es una caricatura que tenemos por el contexto en el que nos movemos en nuestros barrios pero a nivel tecnológico a nivel de desarrollo a nivel de patentes a nivel de papers como muy bien sabéis el personal académico que está aquí sacan años luz a todo el mundo y el único ecosistema donde digamos hay la misma velocidad es el ecosistema de las startups de California de Silicon Valley que se tiene que nutrir de todas las mentes más brillantes del planeta y de la mayor masa de inversores del mundo para seguir manteniendo el nivel de China o sea que es una guerra entre dos gigantes y los demás pues tenemos que que lidiar en otro contexto y otro ecosistema ¿Alguna otra pregunta? Hola enhorabuena por la charla a veces te han faltado estos chutes de energía bien me alegro porque igual que el emprendedor yo creo que hasta en el trabajo que hacemos cada uno tenemos esos activajos de motivación así que gracias gracias por ello yo te quería preguntar que ya que como inversor inviertes en startups y una gran mayoría de las startups que han pasado por aquí tienen la complejidad de tener la investigación realizada para poder salir a mercado donde pues investigaciones algunas llevan hasta más de 15 años entonces para este tipo de compañías es muy importante la figura del inversor así que ¿cuáles serían tus tres cosas imprescindibles que deberían de tener como para que un inversor les invierta? Gracias Muy buena pregunta y gracias por la felicitación efectivamente es un tipo de compañía en la que en muchas ocasiones es complicado y árido encontrar el inversor con el perfil apropiado para invertir en ellas si nos salimos de los campos de moda siempre hay modas y siempre hay dinero dispuesto a poner dinero en esas modas cuando nos salimos de ahí la cosa es más complicada bueno yo creo que en mi caso y en el caso de cualquier inversor esas tres cosas principales serían en primer lugar y la más importante es el equipo humano ver si el equipo humano cumple con las expectativas de qué es lo que quieren desarrollar y si está preparado no solamente para desarrollar la tecnología que quieren poner en el mercado sino también para los pasos que van más allá eso es lo primero que va a mirar cualquier inversor quién hay detrás cuánto tiempo le está dedicando y cuánto tiempo lleva trabajando en ello ese sería el primer paso bueno en segundo lugar evidentemente para poner dinero sería el paso claro es el mercado y el valor del mercado en el que está trabajando esa empresa cuál es la evolución de ese mercado y cuáles son las perspectivas de ese mercado y en tercer lugar y más importante analizar las barreras de entrada que tiene ese proyecto para poder entrar en ese mercado una vez que los dos primeros puntos se han validado así que yo creo que esos son los tres grandes factores que yo miraría principalmente primero el proyecto en segundo lugar el mercado y en tercer lugar el contexto del mercado gracias ¿cómo pasa? Rosa ya que tengo el micrófono aquí hola Rosa asumo a las felicitaciones gracias yo soy ya me has visto de alguna manera las spin-offs de las universidades tienen bastante mucha relación con este vicerrectorado las acoge el parque a todas ellas las ve y estas spin-offs están generadas por conocimiento universitario y muchas veces nuestros investigadores dicen ves que esto es no es para mí entonces les estamos animando a varias cosas pero en muchas ocasiones les estamos animando a contactar con la figura del Proceo y eso les yo diría que les preocupa les preocupa algunas han tenido malas experiencias a la hora de seleccionar un Proceo a una empresa universitaria que seguramente conoces 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 el sector que les igual más o menos es como una pregunta de la otra cosa mi toca ya ¿qué les dirías que busquen en un Proceo para calmar su ansiedad? Sí a mí también me ha pasado a mí también me ha pasado en otras épocas en las que he estado yo he estado en concursos de emprendimiento en el pasado y me ha pasado que me han puesto un acompañador que no ha colmado las expectativas que tenía o sea que yo lo he vivido en primera persona y yo creo que muchas veces aparte de la afinidad con el carácter de la persona y que son como dos mundos que vienen en dirección contraria una persona viene del mundo académico y otra persona viene pues eso de la urgencia de la organización empresarial que en principio hasta que no hay un proceso de engrase puede que no casen muy bien pero yo primero de todo creo que hay que tener mucha paciencia y entender que es un es un camino de conocimiento mutuo que lleva su tiempo y luego creo que también es una cuestión de expectativas por parte del del emprendedor que probablemente cree que va a encontrar en ese proceo respuesta a cosas que no son tan sencillas o tan rápidas como esa persona está buscando yo por ahí vería los dos puntos de conflicto y cómo resolverlo es que es lo que es lo que comentas que yo creo que es una cuestión básicamente de expectativas y justamente del target que el emprendedor tiene en su cabeza cuál es su camino y hacia dónde quiere llevar su empresa y al principio nuestra empresa es como nuestro juguete es como nuestro balón cuando somos niños y que venga otro de fuera a manosearlo y a tocarlo nos genera pánico y nos genera rechazo de salida creo que eso tiene mala solución de entrada y lo que hay que hacer quizá a lo mejor es un proceso digamos de acompañamiento o de mentorizado del emprendedor previo a enfrentarse a ese mundo exterior que le es ajeno y que le es hostil y agresivo y a lo mejor por ahí habría que encontrar algún tipo de camino intermedio y también es verdad que pues lógicamente especialmente si ese procedo lleva ya muchos tiros dados tiene mucha experiencia y lleva una forma de trabajar muy determinada yo creo que por ser diplomáticamente correcto en muchas ocasiones las personas que tenemos una edad nuestra forma de comunicarnos y de comportarnos con los jóvenes no funciona muy bien yo solo lo vivo lo sufro en la startup en la que yo trabajo la edad media es de 28 29 años yo le saco 20 años a mis compañeros de trabajo soy el más viejo de mi empresa y veo que muchas veces me cuesta comunicarme con ellos y que me entiendan y me sienten cuando tratan conmigo que soy demasiado brusco o demasiado agresivo en un contexto en el que yo lo que busco básicamente es optimizar el tiempo e ir al grano y bueno eso es un aprendizaje y es un camino que es difícil de solucionar de primeras no te sé dar respuestas más concretas pero creo que por ahí hay algunos valores y algunas ideas que se tienen que tener en cuenta y un proceso como de entrenamiento en el aterrizaje a la hora de tratar con un proceso creo que sería interesante también de cuáles son las expectativas del emprendedor versus las que se van a encontrar con la persona con la que se van a relacionar Me quedaría con la mentorización como aperitivo y la comunicación y ejemplos como el siguiente digamos el plato principal ¿lo verías? ¿Verías que eso es una estrategia adecuada? Sí, yo totalmente sí, sí me parece buena buena estrategia apropiada sí, sí Pasan ocho minutos de la una la hora prometida para entregar los premios ahora sí a las empresas ganadoras de la novena edición de Valencia Valencia Startup me voy sin preguntarte pero yo te lo lanzo y después hablamos vale el aperitivo se cerrará antes la BBC la BBC o Youtube pero eso lo dejamos para la conversación personal venga muchísimas gracias nada, gracias un placer gracias ¿cuál es una plataforma es un metaverso gamificado desde donde transformamos digitalmente la educación y la formación dando todos los beneficios que ofrece esa parte lúdica junto a la parte educativa el objetivo es tener al alumno mucho más motivado mucho más centrado que haga foco exactamente en esos contenidos que nosotros deseamos que aprenda y sobre todo tener esa experiencia inmersiva que le hace mucho más atractiva esa experiencia del aprender desde Jugalino no solamente trabajamos gamificación a nivel educativo sino que también vemos que hay procesos empresariales que cada vez están siendo más gamificados y es una línea en la cual estamos también apostando para poder tener una diversificación de negocio que nos permita poder llevar esa parte lúdica esa parte competitiva esa parte en la cual tú aprendes cómo vas avanzando paso a paso a un entorno tanto educativo como empresarial sino que enfermedad Vivimos en un mundo completamente dependiente de la ciencia y la tecnología en el que la gente, la ciudadanía, no entiende nada sobre ciencia ni tecnología. Y si no le ponemos solución, nos podría salir caro. Y no lo digo yo, lo decía Carl Sagan. Lo que sí que digo yo es que la ciencia que no se cuenta, no es ciencia. Y por eso mismo llevo desde 2016 llevando la ciencia al público general. Primero en forma de vídeos y conferencias y luego en forma de monólogos, libros, artículos, talleres para niños o podcast y radio. Los grandes desafíos mundiales de hoy en día tienen carácter científico. La pandemia, el cambio climático, el desarrollo de la IA han supuesto y supondrán retos a los que la humanidad no se había enfrentado nunca. Pero bueno, tú y yo no vamos a salvar el mundo. ¿Necesitas mejorar tu presencia en redes sociales? Cuenta conmigo. ¿Necesitas crear algún contenido audiovisual de divulgación científica? Aquí me tienes. ¿No sabes qué taller preparar para la próxima edición de Expociencia? Dame un toque y lo vemos. En definitiva, si necesitas traducir la ciencia al lenguaje cotidiano en cualquier formato, puedo ayudarte. Aplausos. Aplausos. Hola, soy Arturo Gómez Lechón, cofundador de Bardier y somos la firma de moda del por si acaso. Hacemos prendas de ropa pegable femeninas que no ocupan casi espacio, se pliegan al tamaño del móvil, son muy ligeras y viajan en el bolso de las mujeres siempre para cualquier imprevisto y cualquier por si acaso. Por si acaso de repente refresca, por si acaso de repente llueve, por si acaso te manchas y necesitas cambiarte de ropa y un sinfín de por si acaso. El concepto es que puedas hacerte la maleta de viaje en un bolso de mano e ir siempre preparada para el día a día. En Bardier diseñamos todas nuestras prendas en España y fabricamos también todo en la comunidad valenciana. De este modo colaboramos también al desarrollo de nuestro país y de la industria textil en España. Nos especializamos en el diseño innovador, en trabajar con tejidos técnicos y que no se arrúen y trabajamos también en innovar continuamente toda esa parte de diseño y de producto. En Bardier somos una tienda online 100%, nacimos como e-commerce y vendemos todos nuestros productos alrededor de todo el mundo directamente desde Valencia a través de nuestra tienda online. Actualmente tenemos ya más de 10 colecciones de prendas distintas, tenemos pantalones, kimonos, chaquetas, abrigos de terciopelo, cualquier por si acaso que puedas necesitar y cada vez vamos sacando más ya que existen un sinfín de por si acaso que puedes necesitar en el bolso. Gracias. 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 Soy Alberto Montalbá, soy médico de rehabilitación especialista en dolor y patología neurológica y junto a mi socio y compañero David Jimeno hemos desarrollado una plataforma mediante la cual con algoritmos de inteligencia artificial intentamos mejorar la eficiencia del proceso de una consulta médica permitiendo un cribaje de los pacientes, reducir las pruebas complementarias e intentando agilizar o reduciendo todos los tiempos de consulta dirigidos a poder dedicar un mayor tiempo a la consulta con el paciente. Nos encontramos en fase D, tenemos un producto mínimo viable y estamos empezando a implantarlo en algunas clínicas privadas. Muchas gracias al Parc Scientific por la oportunidad que nos han dado de seguir avanzando con el proyecto y poder pasarlo al siguiente escalón. Gracias. 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 Optical Sense, conocida comercialmente por el nombre de Celentis. Es la primera spin-off entre la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, que además agrupa investigadoras y investigadoras del Instituto de Desarrollo Molecular, que han conseguido desarrollar dos líneas de producto. Las sondas de detección de drogas de abuso en bebidas, las llamadas drogas de sumisión. Somos capaces de detectar de forma muy rápida y eficiente la presencia de cualquier tipo de droga en una bebida. Y por otro lado, hemos desarrollado también sondas de senescencia, que son un avance enorme a la hora de trabajar en la línea de anti-aging, todo lo que es el tema de senescencia celular. La característica principal de este desarrollo es que hemos puesto en marcha una sonda que permite analizar la senescencia de un mismo individuo durante diferentes fases de la aplicación tanto de los fármacos como de la enfermedad, ya que no exige sacrificio del animal de laboratorio y por lo tanto presenta grandes ventajas con respecto a otros tipos de tecnologías. Todo esto, al final, son lo que se llaman quimiosensores, que son capaces de cambiar de color a la hora de detectar la presencia de sustancias que pueden ser de gran interés en su detección. Aplausos. 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 Aplausos.